Bueno, ella es la directora del CERNAC, como lo dije yo hoy día, me acaba de informar, yo pensé que todavía quedaba trámite legislativo, se despachó esta ley que fortalece, que robustece, por cierto, todo lo inherente a los derechos de los consumidores, y este es un tremendo logro, porque también se demuestra la transversalidad, digo, de este tema. Básicamente, Mónica, directora, gracias por estar acá. ¿Qué es lo más medular de este fortalecimiento de esta ley que ya está, bueno, para ser promulgada por la Presidenta de la República? Sí, gracias, Hugo, por la invitación. La verdad es que para nosotros hoy día, como Servicio Nacional del Consumidor, es un día súper alegre. El proyecto de fortalecimiento del CERNAC transitó en el Congreso por más de tres años, tres años, cuatro meses. O sea, durante todo este gobierno estuvo en un arduo trámite para poder, tal como dices tú, dar un salto cuantitativo y cualitativo en favor de los consumidores. La transformación que hoy día presenta este proyecto de ley es equiparable a lo que significó en el año 90, cuando se creó el Servicio Nacional del Consumidor, o el año 97, cuando se promulga la primera ley de protección de derechos del consumidor. Desenvergadura de transformación estamos hablando hoy día y en lo medular hoy día le pone dientes al servicio. Así muchos de nuestros colegas lo han mencionado porque al servicio hoy día teníamos muchas demandas por parte de los consumidores para poder resolver sus problemas. Sin embargo, no teníamos todas las facultades para poder hacerlo en lo administrativo, en la gestión propia y directa del servicio. Entonces, muchas veces lo que terminaba ocurriendo es que un consumidor, frente a una inconformidad o a una vulneración directamente de sus derechos como consumidor, terminaba haciendo un trámite en el juzgado policía local o llevando adelante una causa civil, lo que implica un costo de tiempo mayor, un costo de dinero en caso de los tribunales civiles porque requiere de la representación de un abogado, etc. Entonces, finalmente, el ejercicio del derecho presentaba una serie de barreras en esto que tiene que ver con el costo también, con el costo de acceso a la justicia. Y esto, de alguna manera, también equipara esa cancha en donde hoy día las relaciones, lo que nosotros esperamos y cuál fue el espíritu de la presentación de este proyecto, es que sean más equitativas las relaciones entre los consumidores y los proveedores. Perfecto. En un simple ejercicio, una vez que la ley se promulgue, porque no es retroactiva, no empieza a regir al momento que constitucionalmente corresponda, en un conflicto de consumo, finalmente el cliente, la persona, el usuario, como uno lo quiera llamar, recurre al CERNAC y ustedes van a tener más facultades y herramientas para que la resolución sea con ustedes y no haya que hacer ese camino que tú describías de ir a la justicia ordinaria, a un tribunal civil o al juzgado policía local. Mira, efectivamente, hoy día lo que nosotros hacemos básicamente es hacer una mediación entre el conflicto del consumidor y el proveedor. De manera administrativa, por decirlo de alguna manera. Hoy día con el nuevo proyecto de ley, lo que nosotros vamos a poder hacer es más que una mediación, es una conciliación. Y aquí hay una diferencia que es bien significativa porque hoy día nosotros, en la ley vigente, no tenemos la facultad para obligar a un proveedor a que nos responda frente a un reclamo de un consumidor. Nosotros hacemos los buenos oficios, pero efectivamente el proveedor podría no responder. De hecho, acá en la región teníamos un alto índice de reclamos que no recibíamos respuesta de parte de algunos proveedores. Con el nuevo proyecto de ley nosotros sí vamos a contar con esa facultad y de hecho la conciliación, que es una de las nuevas fórmulas que se presentan en este proyecto de ley, le va a permitir al consumidor elegir si quiere una conciliación o ir directamente al juzgado policía local, tal como lo puede hacer hoy día, hacer una denuncia, pero al tener la opción de la conciliación, nosotros vamos a tener la facultad de obligar al proveedor a asistir a este espacio de resolución de conflictos en la relación de consumo en sede administrativa, digamos, sin tener que llegar a las instancias judiciales. Perfecto. Y hay que separar, Mónica, hay gente que muchas veces pretende una indemnización de perjuicio cuando tiene algún impacto en algún producto, ¿eso lo va a seguir viendo la justicia tradicional? Digamos, ¿ustedes no se van a meter en temas donde haya de por medio una indemnización o puede ser? Mira, una de las discusiones más acaloradas que hubo en el Congreso durante este periodo tenía que ver justamente con aquello. Hoy día tú puedes demandar por daño moral, pero lo haces en sede judicial, digamos, y sobre todo en el espacio de una causa en el juzgado policía local o civil, ¿verdad? Nosotros como CERNAC no representamos al consumidor en lo particular hoy día, sino que defendíamos causas de interés general o colectivo. Y una de las transformaciones que tiene este proyecto justamente es que vamos a poder establecer en estos espacios colectivos, ya sea en una mediación colectiva que también se fortalece y se le da mayor peso legal, digamos, a una instancia que hoy día ya contamos, pero que es voluntaria, que tiene un fortalecimiento en este proyecto, pero además vamos a poder demandar colectivamente y considerar el daño moral en esos procesos colectivos. Eso fue bien discutido sobre todo en el Senado, que fue la aprobación que logramos la semana pasada. Pero efectivamente ahora vamos a poder contar con esa posibilidad y demandar en una causa colectiva el daño moral, ¿ya? No es un daño colectivo moral, sino que se entiende que es individual, pero que se va a poder representar en un espacio colectivo. Y eso, por supuesto, que nuevamente abarata el costo, digamos, de que el consumidor que tal como señalas tú haya tenido un perjuicio moral, en este caso, el mal rato, ¿verdad?, el haber tenido que perder tiempo, que tener que rabiar con un call center muchas veces, va a poder representar eso en la indemnización que se presente. Tanto lo puede seguir haciendo tal como hoy día, individualmente, pero nosotros vamos a poder representarlo en las causas colectivas que representa el CERNAC directamente. Un ejemplo, entonces, si hay 40 pasajeros de un bus que tuvo X problema en la frontera, después en el camino, y solo 10 quieren hacer la denuncia o hacerse parte de esto, ahí va a actuar el imperio de la ley y ustedes van a representar a todo el colectivo afectado en este caso, indistintamente que unos tal vez quieran y otros por una cosa de a veces personalidad, ese no, yo no importa. Sí, hoy día nosotros en las demandas que presentamos colectivamente, que si es una facultad que tiene el Servicio Nacional del Consumidor en la ley vigente, efectivamente no es necesario que las personas, cada uno, los 40 pasajeros del bus, se inscriban. No es necesario que hagan ese trámite, el CERNAC los representa a todos. De hecho, hay instancias que ya hemos tenido por el estilo, por ejemplo, con los cortes de luz, que se hicieron varias demandas de carácter colectivo a lo largo de todo Chile a propósito de la interrupción del servicio eléctrico. Y ahí no es necesario que uno diga, me inscribo con mi rútica. Pero ahora, con la nueva ley, sí se va a promover que exista un registro de cada uno de los consumidores que se vea afectado de manera de poder llegar también con una indemnización a ese individuo. ¿Por qué lo señalo esto? Porque de alguna manera también cuando nosotros iniciamos causas y hacemos denuncias hoy día como CERNAC en el Espacio Judicial, lo que nosotros en realidad buscamos es disuadir una mala práctica de la empresa. Por lo tanto, lo que se persigue es la causa infraccional, decimos nosotros. La falta. La falta, la multa. Y si se cobra una multa en este caso, va a beneficio fiscal. Pero no podemos representar a Uguaraya, propiamente tal. Entonces, la indemnización para ti como individuo es algo que tiene que buscar el consumidor por su propia cuenta. Esta es la gracia, digamos, de poder buscar la conciliación en el nuevo proyecto de ley. Porque esa indemnización para ti, con nombre y apellido, vamos a poder intencionarla, pero en lo administrativo ya con las facultades del CERNAC. Súper bueno. Además que ahí hay un esfuerzo mucho más bien puesto, digamos. Claro. No es una cosa tan individual y a veces esta lucha de David contra Goliat, que es la imagen que tiene el consumidor. ¿Cómo voy a litigar con la tienda ABC no sé cuánto o la otra? Siempre hay como esta cosa, me van a poner la pata encima. Y esto... Y eso es tal cual. ...dermitifica eso un poco. Y es una de las cuestiones por las cuales muchos consumidores, nosotros tenemos de cifra del año 2015, en la radiografía del consumidor, que es un estudio que hizo el servicio, hay aproximadamente un 35% de consumidores que conociendo sus derechos y sabiendo que pueden reclamar, no lo hacen. Nosotros esperamos que eso vaya cambiando conforme se vaya instalando y esté en vigencia la nueva ley, porque vamos a poder dar respuestas más efectivas. Una de las cuestiones que nosotros sabemos que disuade a los consumidores es que no confían en la eficacia del proceso que se puede iniciar, o en el CERNAC o derechamente en el juzgado de policía local, porque yo hoy día puedo, y al olero de la nueva ley, también voy a poder ir individualmente, sin necesidad de un abogado, el juzgado de policía local, a buscar la indemnización por una vulneración de los derechos del consumidor. Mónica, ¿qué importancia a tu juicio como directora cobran de ahora en más, una vez promulgada esta ley, las organizaciones de consumidores? Entiendo que en la región hay dos, una en Puerto Icenio y una en Coyhaique. ¿Se refuerzan, se fortalecen, quedan como atrás, digamos, dado que la ley es mucho más eficaz? ¿Cómo, cómo, cómo? Porque muchas veces la gente tal vez quiere representarse a través de una entidad que tome su caso, y esas son las organizaciones de consumidores. ¿Tú crees que se van a fortalecer? Bueno, de esto en el nuevo proyecto de ley viene el fortalecimiento a las asociaciones de consumidores, que son una organización de la sociedad civil, pero que tiene características distintas, están amparadas a la ley de las asociaciones gremiales, o sea, tienen personalidad jurídica, y ellos efectivamente, en Chile tenemos asociaciones súper poderosas, muy, o sea, muy empoderadas. Estuvieron detrás, por ejemplo, de la mediación colectiva que se hizo por la colusión del papel higiénico. Entonces, efectivamente eso viene, y una de las características que tiene este proyecto de ley es que, por ejemplo, cuando existan mediaciones colectivas y existan remanentes de los fondos que no se entregan a los consumidores después de un proceso de esas características, esos fondos van a alimentar el Fondo Nacional del Servicio Nacional del Consumidor, que es un fondo concursable al que pueden participar todas las asociaciones de consumidores justamente, como dices tú, para poder fortalecer su rol de representación de la sociedad civil en estas relaciones de consumo. Y muchas veces son las asociaciones de consumidores que, en conjunto con el CERNAC, permiten ir modificando prácticas. Porque, tú sabes que en Chile tenemos una economía de libre mercado, por lo tanto, los precios, las buenas prácticas, la calidad de atención, lo fijan los privados. Y una buena forma de disuadir, por ejemplo, a una empresa que tenga alguna práctica que pueda ser o discriminatoria o de mala calidad del servicio directamente, y hay cuestiones como, no sé, porque tengo que esperar mucho rato en la fila, por ejemplo, para pagar en algún negocio, las asociaciones de consumidores ahí cobran un rol sumamente relevante, más allá de lo que puede hacer el CERNAC, porque quizás esta sensación de mal servicio no está afectando algún artículo de la ley, no es denunciable, no es reclamable, pero sí es disuadible por medio de la sociedad civil a través de asociaciones de consumidores bien fortalecidas. Esta pregunta me la planteó hoy día una señora y me dijo, pucha, pregúntasela a la directora porque es algo increíblemente recurrente, yo no sé si ustedes tienen ahí competencia, pero te la voy a hacer igual, cuando a la gente la citan al médico, porque al médico la citan a una hora y generalmente la atención se hace una hora o más tiempo más tarde. ¿Se da ahí una relación de consumidor oferente cuando uno va al médico? Porque no va en calidad de paciente, muchas veces va por una prestación que es para un tercero, va de acompañante, en fin, da lo mismo. Pero ¿se puede, en un caso puntual, recurrir al CERNAC por un servicio no prestado en el horario acordado, digamos, con el prestador en este caso? Mira, es una materia que no está regulada hoy día por la ley del consumidor. Sobre todo porque la ley no afecta a quienes ejercen la profesión libremente. Normalmente cuando yo voy al médico particular, digamos, él está haciendo ejercicio libre de su profesión y en esa calidad no son considerados proveedores para efecto de la ley de protección de derechos del consumidor que hoy día se encuentra vigente. Entonces no es reclamable por esa vía. De todas maneras, nosotros, a través de la participación ciudadana, que es otra área que tiene el servicio, así como la educación financiera, me parece súper interesante el tema de todas formas. Yo creo que más allá de que sea proveedor o no para efectos de la ley, el que nosotros podamos ir construyendo relaciones que sean más satisfactorias en esto de lo que compro y tú me ofreces, especialmente en un país en donde hay muchas cosas que se compran, hoy día todavía tenemos educación pagada, salud pagada, no son necesariamente prestaciones públicas. Es bien importante ir viendo eso. Nosotros lo conversamos muchas veces porque esta sensación de insatisfacción que se te va generando, en que claro, voy, tengo que pagar, me hacen esperar, la atención no es de calidad, o en realidad el costo-beneficio entre lo que pago y lo que me ofrecen no se condice, va generando también una sensación así como de molestia que te va llenando la taza, para decirlo en fácil y en chileno. Y después cuando tenemos dificultades en otra área, porque no sé, o el hijo se sacó una mala nota, o en realidad se tomó una mala decisión en la pega, no sé, como que uno va acumulando. Yo creo que la sensación de bienestar tiene mucho que ver con estas relaciones de consumo y para allá va también este proyecto de ley de ir un poco despejando esto, de tener relaciones que sean más armoniosas, si finalmente el mercado es parte de nuestro entorno. Por supuesto, yo leía un informe que permanentemente llega del CERNAC respecto a los rubros con mayor nivel de conflictividad con los clientes, está el aeroportuario, digamos, las líneas aéreas, está también las compañías de telecomunicaciones, ¿siguen siendo esas las líderes en los reclamos que establece o que estampa la gente vía CERNAC contra estos servicios prestados, no de la forma en que la gente espera? Sí, en general las telecomunicaciones, el retail y los servicios básicos son algunos de los recurrentes. Nosotros esperamos de aquí a fin de año poder tener el ranking de cómo varió, porque a veces también, a propósito de situaciones puntuales, a veces las estadísticas varían un poco, dependiendo de cuestiones. Supongamos que hubiese un concierto multitudinario acá en la región y Cancelor Smith, que nos quedamos varios con cuello, obviamente la cantidad de reclamos que vas a tener por ese tema van a ser mucho más grandes y se te va a distorsionar un poco la estadística normal. Son cosas muy puntuales. Pero son eventos, son situaciones puntuales. Nosotros esperamos tener de aquí a fin de año, ver más o menos cómo fluctuó, pero en general el retail y las telecomunicaciones son las que más llegan. Con los servicios básicos nosotros sabemos también que hay un tema y lo visibilizamos, pero ahí tiene que ver más bien con una coordinación permanente que tenemos con las superintendencias, porque el primer reclamo que hace el consumidor normalmente frente a una suspensión no programada del agua o de la luz es a la superintendencia respectiva. A la SEC o a la CIS. O a la CIS, exactamente. Pura sigla. Oye, Mónica, tú recién hablabas de un concepto que poco a poco se ha ido instalando y que cada vez se ha ido instalando a más bajo nivel, nivel educativo, digo que es la educación financiera. ¿Cuán importante es hoy día para ser un consumidor responsable? Porque también a veces los consumidores se hiperventilan y se sobreendeudan y se transforman en perseguidos por las instituciones, porque ellos también incurren en muchas veces malas prácticas, que es del ámbito privado y todo lo que tú quieras, pero ¿es importante seguir profundizando la educación financiera con la arista vinculada al endeudamiento, pero también a los deberes y derechos del consumidor? Sí, absolutamente. La ley del consumidor en ese sentido es explícita en términos de cuáles son los deberes del consumidor también. Y de todas maneras nosotros sabemos que para alcanzar los niveles de desarrollo, OCDE, que siempre estamos conversando, la verdad es que la educación financiera hoy día es un tema pendiente. Hace muy poco tiempo estábamos, claro, durante este mes también en octubre al principio que estuvimos con el INJU y analizando las cifras de analfabetismo financiero que tienen los jóvenes en nuestro país, es altísimo el poco conocimiento que tienen ellos de conceptos financieros puntualmente, si es que tienen deudas o no tienen deudas. La verdad es que estamos en cifras que son bastante alarmantes y por eso nosotros estamos permanentemente trabajando en eso. Bien, de eso es tú, tenemos que partir desde antes, o sea, cuando ya los jóvenes en general son atractivos para el mercado, especialmente si están estudiando alguna carrera que tiene proyección en el mercado laboral. Por lo tanto, nosotros hoy día estamos partiendo desde la educación básica, con harto énfasis en los alumnos entre secto y cuarto medio, estuvimos trabajando en esa línea durante este segundo semestre, posteriormente con los jóvenes de centros técnicos y profesionales y también esperamos incorporarnos con los universitarios acá en la región el próximo año. Tenemos tarea pendiente en esa línea y la verdad es que hay cuestiones súper básicas que son conceptos como el CAE, por ejemplo, que es la carga anual equivalente, que uno dice, bueno, el CAE, todo el mundo piensa en el crédito con aval del Estado. Para nosotros es otra. Como el club andino escolar, la carga de Coyhaica. No, es la carga anual equivalente, que es una consulta que hacemos poco, conocemos poco nuestros derechos y por lo mismo, como no estamos empoderados de ello, no hacemos ejercicio a la hora de suscribir un contrato de adhesión con una financiera, con un banco, incluso con una universidad, ¿por qué no? En leer todo lo que estoy contratando, hacer todas las preguntas que sean necesarias, tener conciencia, porque yo estoy pidiendo 100, pero entre el seguro, si es que es voluntario y que muchas veces nos olvidamos de ejercer ese derecho, la mantención, el interés y todo lo demás, la carga anual equivalente, que es en el fondo el costo final del crédito, es altísimo. O sea, hay estudios que nosotros presentamos hace un par de meses atrás, por ejemplo, por pedir 200 mil pesos en una tienda de retail X, que además te permiten con su tarjeta sacar dinero, podías terminar devolviendo casi 500 mil pesos. Entonces, el hacer el ejercicio, claro, si estoy pidiendo 10 y estoy pagando 15 y lo multiplico por los meses que me comprometía, en realidad uno se da cuenta que termina pagando a veces más del doble de la plata que pidió prestada. Sin duda. Y hay mejor oferta. Entonces, el ser consciente, como dices tú, el ser responsable, la propia página del CERNAC tiene un comparador de crédito. Entonces, si tú te vas a endeudar, nuestra invitación, y lo que nosotros le decimos, es que hay que ser planificado. Finalmente, y en el mejor de los casos, ¿cuándo debiera ya esta ley, que salió del trámite legislativo, tiene que ahora pasar el proceso de promulgación en el diario oficial? ¿Cuándo debiera ya empezar a regir de acuerdo a las estimaciones? Sí, mira, va a depender de lo que se demore en los últimos trámites. Pero, en particular, este proyecto tiene seis meses de vacancia, que se llama legal, y que es un periodo que se ha solicitado específicamente para poder establecer ciertos elementos que son fundamentales para poner en marcha la ley. Y eso básicamente tiene que ver con la dotación de plantas del servicio. Nosotros hoy día somos 301 funcionarios en todo Chile. Es un servicio bastante pequeño. Y vamos a llegar a ser casi 700 al alero de la ley. Y, por lo tanto, una de las primeras cuestiones que tiene que resolverse es cuáles son las plantas que va a tener el servicio, por ejemplo. Y se va a implementar gradualmente. Por lo tanto, se espera que desde la puesta en marcha de la ley hasta dos años va a comenzar a regir completamente y en todo Chile. Por lo pronto, y si no hay ninguna modificación en estos seis meses donde se van a hacer ajustes, que son muchos más funcionales, digamos, que legales, nuestra región sería una de las primeras en comenzar a implementar las nuevas facultades que tiene el servicio, entre esas también la fiscalización, que eso es algo que nosotros no podemos hacer. Y los consumidores también nos dicen, pero bueno, si yo le estoy diciendo que ya hay publicidad engañosa, vaya a verlo. Y la verdad es que nosotros hoy día no tenemos esa facultad. Vamos a contar con ella a propósito de la implementación de este nuevo proyecto. Perfecto. Lo último, con esto sí cerramos. ¿Siguen las alianzas con los municipios para las oficinas comunales? ¿Faltan todavía algunos que no se han sumado? ¿O están los diez involucrados? Sí, no. Tenemos municipios con los que no tenemos convenio vigente en este momento. Sí tenemos congobernaciones provinciales, tenemos General Carrera y Capitán Prat funcionando. Que hace más corto el viaje, no tenés que ir. Sí, claro. Tenemos en Puerto Aysén, en Puerto Cisnes, en Puerto Ibañez. Tenemos ahí los vínculos hechos y de hecho ahora vamos a estar recorriendo toda la región con el CERNAC móvil, que es nuestra oficina móvil y vamos a recorrer con esa oficina. Esperamos desde el Lago Verde hasta Villohiggins. Melinca, vamos a ir después en avioneta porque embarcar el camión es una cosa medio complicada. Pero vamos a estar también en Melinca de aquí a lo que termine el año porque tenemos harto que dar a conocer, sobre todo a propósito de la ley. Claro, hay que empezar a difundir esta... Tenemos que ir mirando también porque hay un futuro que está por resolverse a propósito también del resultado de la mediación de la colusión del papel tisú. Y eso también... Hay un abono que va a llegar acá. Claro, claro. Es el 7000 pesos, el papel confort, como se llama más bien, lo que nosotros pomposamente conocemos como la colusión del papel tisú. Eso también es algo que va a ocurrir. Nosotros esperamos dentro de lo pronto, porque está dentro de los últimos trámites judiciales y una vez ejecutoriada la sentencia, nosotros ya tenemos que empezar a compensar a todos los consumidores que hayan sido afectados y que van a ser todos los mayores de 18 años. Bien, pues gracias Mónica por dejarnos al tanto de esta ley, sin duda necesaria. Está a la altura, ahora uno puede decir, claro. Partimos de cero en el año 90, como lo decía la directora, se crea el CERNAC Ex Dirinco, se implementa o se promulga la ley del consumidor vigente y ahora prácticamente 20 años después se da un nuevo paso con este fortalecimiento, así que vamos bien. Qué bueno que así sea. Un día histórico para nosotros y es un tema país, es muy importante relevarlo, que esto es una buena noticia para todos los chilenos y tenemos que estar contentos que durante este periodo de cuatro años gobierno de la presidenta logramos sacar adelante un proyecto que de verdad va a significar una transformación en las relaciones de consumo, eso es lo que nosotros esperamos y es el espíritu detrás de este proyecto de ley. Sin duda, y si le pasa cualquier cosa, reclame, no se quede ahí con la bala pasada o con la espina en el cuerpo. Vaya al CERNAC, van a ser bien directos. ¿Se puede o no se puede? Eso es lo que a usted le interesa. Si se puede, lo van a asesorar, lo van a ayudar. Si no se puede, hay que seguir el camino judicial. Pero lo peor, comparte seguramente Mónica eso, es no hacer nada porque con eso estamos dejando un vacío tremendo y obviamente en el desamparo a los que somos consumidores. Así es, y es muy importante lo que tú dices porque muchas veces nos quedamos con hacer la funa en las redes sociales, pero la verdad es que eso no necesariamente va a permear las prácticas del proveedor ni tampoco me resuelve el problema o el daño que yo recibí como consumidor. Así que eso es un derecho, preguntar, hacer el reclamo y nosotros estamos ahí súper disponibles para atender el equipo de CERNAC de Aysén. Es tremendamente comprometido y con la camiseta súper puesta por los consumidores de nuestra región. Muchas gracias, directora. Gracias a ti. Sí, importante eso, hay que hacerlo. Es como esta campaña del gobierno, si uno quiere cambiar los legisladores vaya y vote por el que le parezca mejor. Si no lo hace, está generando esta sensación de desamparo donde nadie se hace cargo de los cambios y son los ciudadanos y las ciudadanas los que tienen que asumir ese protagonismo. Vamos a escuchar emociones clandestinas, la gran banda penquista y ya retomamos Punto de Vista.